Música Julio, ¿cómo estás? Un placer. Hola Mariana, igualmente. ¿Cómo te tratan estos 60 años del Septiembre Musical? Hermoso, mirá, hermoso, la verdad. Con esta escenografía... En este lugar, ¿lo imaginaste alguna vez? Por distintas plataformas, en la televisión, sin público... La verdad que increíble, ¿no? Increíble. Bueno, las grabaciones que han sido de espaldas al escenario, digamos, al público espectacular. Es también re lindo tocar acá, aparte, bueno, semejante festival. Todo un lugar, ¿no? Con tanta historia, tan importante. He tenido la suerte de tocar varias veces acá y, bueno, de los momentos más lindos de mi vida, digamos, quizá han pasado por este lugar, digamos, en este escenario, digamos. ¿Sos de los pocos, si no me animo a decir, el único que trajo para mostrar los discos, el CD? Sí, 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 sí. No, el Chivo, hay urgente. Y está muy bien. Sí, sí, sí. ¿Me mostrás y contame un poco también? Dale. Ya que lo trajiste. Te muestro, este es un, bueno, este disco, lo hice con mis hermanos, hermano Gonzalo Goitia, con el que tengo un trío, y con un gran guitarrista norteamericano, que, bueno, hace unos años que lo conozco, y hemos dado clases juntos en Córdoba, en Córdoba Jazz Camp, y, bueno, nos hicimos amigos, lo trajimos varias veces a Tucumán, y pudimos grabar este disco, que estamos recontentos. Ya hace unos cuantos años atrás, esto es del 2016, el año 2016, con mis hermanos, que, bueno, no... Es decir, ¿tenés una familia de músicos? Tengo una familia de músicos, sí. Pero qué suerte tus padres. Sí, no sé. Yo pienso que sí. A mí me encantaría que mis hijos sean músicos. Sí, sí. De hecho, te imaginas que tocábamos en nuestro dormitorio, los tres juntos ahí... ¡Qué maravilloso! Bueno, pero ahora estamos lejos, porque uno vive en Buenos Aires, otro en Córdoba, así que estamos lejos. Y ahí viene la historia de estos otros discos. Este disco es con un gran amigo y gran músico, que se llama Juan Escalante, con el que estoy trabajando ahora, este, hace algunos años, este... nos llevamos muy bien musicalmente, digamos, y como sociedad, produciendo cosas. Así que, bueno, hicimos este disco, 3J Plus One, se llama, 3J, porque es con 3J, porque es... tocamos con un guitarrista de Buenos Aires, que se llama Juan Pijuárez, muy amigo nuestro. Ajá. Este... Y, bueno, y el año pasado grabamos este hermoso disco, González Goitía, Escalante, Jazz Cuartes. ¿Y son canciones propias o cómo es? Hay canciones propias, en este disco hay canciones propias, este... un tema de Juan, y un tema mío, y hay también música de Telonius Monk, de clásicos del jazz, de John Coltrane, de Wes Montgomery, este... músicos que no gustan. Cultura, ¿no?, ya ser aquí en Tucumán, que está como muy... a full. Sí, está a full, está a full. Está a full, eso sí, eso sí he percibido. Bueno, tenemos el Festival de Jazz, este... que está impresionante, ya hace 3 años, increíble, con un montón de gente que ha asistido a todos los shows, shows importantísimos, internacionales, y también, bueno, lo más lindo, también la participación de los músicos tucumanos, que eso... eso está genial, digamos, de este septiembre musical, de que este... es puramente tucumano, digamos, ¿no? ¿Y qué decidieron ustedes presentar? Y nosotros, bueno, como... este... Porque ya no van a ver esta esto que decíamos, van a ver artistas... Exactamente. ¿Y ahora qué hiciste? ¿Qué pensaron? Exactamente. Y bueno, y ahora, con Juan, este Juan Escalante, que tenemos este trabajo que te digo, que estamos haciendo, trabajando en tríos, quintetos, lo que se pueda, digamos, muchas veces trayendo músicos de afuera, pero ahora estuvimos trabajando con Matías Agüero, que es un gran contrabajista y bajista, este... con el que ya estuve trabajando ya en otras bandas anteriormente y nos juntamos, ya nos habíamos juntado algunas veces, hicimos unos ensayos que estuvieron buenísimos para... para... para esta ocasión, digamos, así que nosotros, este... hay música nueva compuesta que presentamos en esta ocasión y también hay arreglos originales de clásicos del jazz que presentamos aquí en este septiembre musical, digamos, y con Juan y Matías hicimos un muy buen trabajo, digamos, en el sentido de que pudimos juntarnos y trabajar un montón, unos cuantos ensayos en lo que se puede con esta pandemia, ¿no? Tal cual, todo distinto, Sí, todo distinto, totalmente. Pero estás contento con lo que ha sido el resultado de lo que va a llegar a la gente en este momento que va a empezar a verte. Sí, la verdad que estoy feliz. Bien, vamos a ver entonces. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!